Así, así, yo te conocí, así, así, bailando junto a mí Así, así, yo te conocí, así, así, bailando junto a mí Así te conocí, bailando junto a mí Yo me atreví a sacarte a ti Tus labios rojos, tú eres mi antojo Vas a pensar que estoy un poco loco Sí, pero por ti me puse a pensar Que te podía conquistar Toda la noche bailar, no dejarte descansar No sea que me la vayan a quitar La noche contigo pasar Junto a ti me puse a soñar Tu cuerpo quería tocar Esos labios besar Cosas nuevas te quiero enseñar De ti me empiezo a enamorar De ti me empiezo a enamorar De ti me empiezo a enamorar Hey, mami, come and dance with me Hey, mami, come and chill with me Hey, mami, come and dance with me Ey, mami, come and chill with me Ey, mami, come and dance with me Ey, mami, come and chill with me Así, así, yo te conocí Así, así, bailando junto a mí Así, así, yo te conocí Así, así, bailando junto a mí Pégate más, pégate más Pégate más, pégate más Dale pa' atrás, dale pa' atrás Dale pa' atrás, bien re pegaditos como si fuera el vals Tu motor ya no puede más, necesita respirar Un trago para cargar, yo te lo quiero pagar Si tú me lo vas a prestar, al final todo se puede arreglar En mi carro puedes descansar, con amor págame pa' atrás Nada más, nada más, que no sepan las demás Que tú si eres capaz de darle las gracias a tu daddy Nada más, a tu daddy nada más Así, así, yo te conocí, así, así, bailando junto a mí Así, así, yo te conocí, así, así, bailando junto a mí Yeah ma, that's right It's going down tonight Sleep's nice, you're looking nice Tonight's behind, I wanna make it mine I'm a lucky guy, I do it too I read the news, that's expensive news Taking you out, what's that about? You're not a child, 17 without a doubt Let's do it, I'm down, are you down? So come to my town, and chill for a while You can stay, and the next day You can be out, and the next day You can be out, and the next day You can be out Ay, ay, that's my baby Ay, ay, that's my lady Ay, ay, that's my baby Ay, ay, that's my lady Ay, ay, that's my baby Ay, ay, that's my lady